Música Desde la Coordinación de Gestión Humana les damos un caluroso saludo a todas las mamitas de Indoamericana Hola mamitas de la comunidad Indoamericana, desearles un muy muy feliz día Agradecerles por existir y por ser las personas que nos comprenden y nos quieren en todo momento y en todo lugar Un saludo muy especial a todas las madres de Indoamericana, feliz día, Dios las bendiga A esos seres tan maravillosos, a nuestras madres, a las madres de nuestros compañeros, de nuestros alumnos A las madres de todo el personal de esta gran familia, un feliz día De 365 días que tiene el año, este es el día más especial para nosotros Es el día de las madres, un saludo muy especial para ellas, que disfruten mucho, que pasen en familia Un saludo a las madres de Indoamericana, por su paciencia, por el amor incondicional que le tienen a sus hijos Por hacernos mejores personas día a día, por sacarnos adelante, gracias Desde la Dirección Académica envío un fuerte abrazo y un gran saludo a todas ustedes, espectaculares mujeres que tienen el don de dar vida Gracias a todas queridas madres Desde la coordinación del Trainer Plus, le deseamos muchas felicidades a las madres Que son esperanza fina, amor no razón y sensibilidad exquisita Bueno, esto es un saludo muy especial para las madres, un agradecimiento enorme Por ser tan buenas con todos nosotros, por su entrega Feliz día, estimada madre de Indoamericana Las saludo a Rodríguez de todo cariño Rodríguez Hernando, que la pasen muy feliz, que pasen un día muy feliz Y que Dios las proteja Feliz día les deseo, desde el fondo de mi corazón Gracias por ser entregadas y amables con sus hijos Pasajeras del vuelo 1305 de Indoamericana Airlines Feliz día Muchas gracias por ser tan comprometidas Tan dedicadas Tan tiernas Tan amorosas Tan atentas Tan cariñosas Tan berracas por aguantarnos Tan incondicionales Tan luchadoras Tan pacientes So knowledgeable and being our teachers of life Muchas gracias hermosas madres por su responsabilidad Muchas gracias por ser tan honestas ¡Gracias! ¡Gracias!